Muchas gracias. Bueno, Anda un nuevo año está presente con un stand en el Ministerio de Turismo y para conocer todos los detalles del programa Turismo para Todos vamos a recibir a Máximo Araujo. ¿Cómo te va? Bienvenido a Desayunos. Un placer, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la importancia para Anda de estar presente un nuevo año con un stand acá compartiendo con el Ministerio de Turismo? Sí, para nosotros es una muy linda oportunidad. Le agradecemos mucho al Ministerio por la oportunidad de ser parte de este muy lindo stand. Y bueno, para nosotros es, como te decía, reitero, la linda oportunidad que es para nosotros de presentar toda la propuesta turística que Anda tiene. Hace más de 30 años como organización impulsamos el turismo social, el turismo nacional. Anda es una asociación civil sin fines de lucro con origen nacional. Entonces para nosotros impulsar, darle fuerza, darle potencia a lo que es el turismo interno del Uruguay es muy importante. Entonces desde ese punto de vista, con el Ministerio somos como socios estratégicos, ¿no? Tenemos un objetivo en común que es que las personas accedan a la recreación, al turismo interno, a conocer los lugares maravillosos que tiene el Uruguay. Y desde ese punto de vista, ser parte de este muy lindo stand para nosotros es un privilegio y lo agradecemos. Aquellos que visiten el stand de Anda, ¿con qué se van a encontrar? Contanos algún detallecito. Bueno, se van a encontrar, Nadia, primero con propuestas que son parte de lo que es el programa Turismo para Todos. El programa Turismo para Todos que ha venido impulsando el Ministerio de Turismo desde hace unos 3 años ya. Tiene como objetivo que las personas accedan con una subvención de los paquetes a distintas propuestas en todo el territorio del Uruguay. Para ponerte un ejemplo, son unos porcentajes que van 25 a 40% de descuento en paquetes que no superen los 9.000 pesos y jubilados o trabajadores y pensionistas que no ganen más de 55.000 pesos acceden a un descuento de hasta un 40%. Entonces lo que van a encontrar son propuestas para recorrer el territorio uruguayo, para acceder a actividades recreativas con descuentos muy importantes. Desde ese punto de vista nosotros estamos muy orgullosos de, como organización, como institución uruguaya, aportar un granito de arena muy importante a lo que es la recreación de las personas, a que las personas puedan tener ese ratito de escape para conocer lugares, para recrear, para tener momentos de disfrute con otras personas. Y bueno, desde ese punto de vista tenemos más de 300 actividades que hemos desarrollado este año, más de 10.000 personas han accedido a lo que es el turismo en el Uruguay durante todo este año, y para nosotros eso es un orgullo, como te decía, pero también una responsabilidad de darle continuidad a lo que es el programa Turismo para Todos y seguir siendo esa agencia de viaje que le da mucho impulso al programa. Máximo, ¿y por qué decide sumarse ANDA a este programa? Es muy buena pregunta, Nadia, porque es el objetivo que tiene el programa Turismo para Todos, como te decía, que es el que las personas accedan a la recreación en Uruguay con una subvención y demás, está muy alineado con el objetivo que tiene ANDA como organización. El objetivo que tiene ANDA como organización con el turismo en el Uruguay es de que las personas accedan, como te decía, a la recreación, a conocer los lugares maravillosos que tiene el país, pero no solamente conocer los lugares, sino también ser parte de una comunidad. Y el programa Turismo para Todos impulsa esa recreación, ese disfrute, que ha quedado muy marcado desde la pandemia. En la pandemia quedó muy marcada la necesidad que tenemos las personas de relacionarnos, de conocer lugares y demás. Entonces está muy alineado con el objetivo que ANDA tiene como institución, que las personas, a través de los servicios de ANDA, accedan a, bueno, en este caso en turismo, a la recreación, al disfrute, a ser parte de un grupo, que es lo que nosotros decimos que nos pasa en las sucursales de todo el país. Nosotros tenemos más de 50 sucursales en todo el país y lo que buscamos con el turismo es que las personas pertenezcan a un grupo, que vayan conformando un grupo de disfrute y que conozcan, como te decía, los lugares espectaculares que tiene todo el territorio nacional. Máximo, te consulto por último porque mucha gente que está viendo se debe estar preguntando, para acceder a todos estos beneficios, ¿es necesario ser socio de ANDA? Bueno, pueden acceder socios de ANDA hasta 12 cuotas sin interés, ese es el beneficio que tiene ser afiliado de ANDA y participar de las excursiones de turismo para todos. Los socios pueden hacer hasta 12 cuotas, pero también pueden participar de turismo para todos quienes no sean socios. Quienes no sean socios también pueden, los invitamos a que visiten la página de ANDA, www.anda.com.uy, y bueno, ahí van a poder encontrar todos los paquetes que tenemos vigentes. Los invitamos a que concurran a cualquier sucursal de todas las que tenemos en todo el territorio nacional o llamar al 2400-0714, con muchísimo gusto los vamos a estar atendiendo y evacuando todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Nadia, muchas gracias. Ahí teníamos a Máximo Araujo contándonos todos los detalles y con todo lo que se van a encontrar si visitan el stand de ANDA. Volvemos con ustedes. Divino, Nadia. Sí.